En el marco de la fiesta de la primavera en Parral, también hubo un espacio importante para las mujeres de la zona, que son parte del programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar, ya que se realizó una feria artesanal con exponentes de Cauquienes, Longavichanco y Parral. Aquí en Parral es la primera vez que vengo, en Cauquienes y Longavichanco tenemos otro, y me parece muy bien que entendamos las posibilidades de poner nuestro trabajo. Muy bueno, si uno da a conocer su trabajo, igual uno muestra trabajos nuevos, novedades. Hacer una invitación a que la gente participe, haga sus regrupaciones y trabaje. Esta exposición comenzó el día viernes al mediodía y finalizó con el espectáculo gratuito al centro de la Plaza de Armas de la Comuna, donde se presentaron reconocidos artistas, una actividad de gran interés para el público y para la comunidad en general, ya que desde temprano tuvieron alta concurrencia. Se instalaron más de 30 stands en los que se ofrecieron productos en talabartería, lanas, tejidos, mermeladas, chocolatería, maderas en fierro, plantas, pastelería, costura, artesanía, artesanía en piedra, entre muchos otros. Mira, hoy día hemos estado en dos que ya en distintas, muy promisores para la comuna. Una fue la gimnasia escolar, que es la raíz de gimnasia, y hoy día, bueno, esta serie de emprendimientos de nuestras mujeres organizadas, la verdad que es un espectáculo bastante bueno, trabajos muy bonitos que tienen, yo espero que la comunidad de Parral pueda apreciar y pueda también comprarle los productos, porque aquí hay productos artesanales de difícil construcción y por lo tanto hay que estimular, con la compra al menos, y yo creo que es invitar, invitar justamente a la comunidad de Parral a que vengan a ver todas estas actividades, mujeres esforzadas, mujeres de trabajo, y que permanentemente nos están entregando lo que ellas hacen para nuestro conocimiento y lógicamente para poder adquirirlas. La fiesta de la primavera fue una gran oportunidad de venta para los emprendedores que se instalaron en la feria, quienes también contaron con muchos artículos temáticos relacionados con la Navidad.